Música Leonardo, dile a tu mamá que venga Todavía, todavía Leonardo, dile a la meranda que venga Ahí vienen, ahí vienen todos Ahí vienen todos Ya, ya le eché, ya Ya le eché, ya Son 11 y 57, faltan 3 minutos Allá, somos las 12, pues acá todavía falta Ya, manda uno, manda uno Ya, ya, mira Cuidado por él 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!